En este vídeo te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo verdadero o falso dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página, dentro del apartado Banco de Preguntas, selecciona el enlace Preguntas. Dentro del selector selecciona una categoría, marca la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa en el botón Crear una nueva pregunta. En este caso selecciona el tipo verdadero o falso. Comprueba que está elegida la categoría correcta. Incluye el nombre de la pregunta. Pregunta 2. Rellena el enunciado de la pregunta. Moodle es una plataforma que sirve tanto para educación online como presencial. En la puntuación por defecto tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. Moodle incluirá por defecto la puntuación 1. En el apartado de retroalimentación general puedes incluir información para el alumno que aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Indica cuál es la respuesta correcta a tu pregunta. En este caso es verdadero. Por defecto, Moodle marcará siempre la respuesta falsa como respuesta correcta. A continuación aparecen dos retroalimentaciones. En estas le puedes trasladar un mensaje al alumno dependiendo de la respuesta que haya dado. Si ha contestado verdadero o falso, le saldrá un mensaje u otro. Para finalizar la creación de la pregunta, pulsa en el botón Guardar cambios.